Una noche así, con un gran resplandor, de pronto salió algo aterrador. Subió muy deprisa, alto sin parar, y fuerte comienza a carcajear. Cuídense, jovencitos, que ya va a llegar, y sin mirarlo, los va a emboscar, y sin escucharlo, se va a acercar. Cuídense, oiga Simwee, que Simwee los va a atacar. Oigan por favor, cúmbicos enormes, se mueve veloz, pues ocho patas tiene, por eso es feroz. Filosos dientes, su fuerza ya verás, y los que lo vieron ya no hablarán jamás. Cuídense, jovencitos, que ya va a llegar, y sin mirarlo, los va a emboscar, y sin escucharlo, se va a acercar. Cuídense, oiga Simwee, que Simwee los va a atacar. Que Simwee los va a atacar.